Este es Cristiano Ronaldo, probablemente el mejor futbolista de la historia. Estos son sus títulos como jugador y estos son sus títulos como entrenador. No tiene ninguno porque básicamente Cristiano no es entrenador. Pero el día de hoy lo vamos a convertir en el mejor entrenador del mundo. Y el equipo que le dio la oportunidad para empezar fue nada más y nada menos que el Sporting Club de Lisboa. El equipo donde se dio a conocer, donde todo el mundo lo vio y dijo, va a ser una estrella. Así que señores, Cristiano Ronaldo, nuevo director técnico del Sporting de Lisboa, paposa con la camiseta. ¡Qué guapo! ¡Bienvenido, Cristiano! Este es el equipo del Sporting. Es un equipo que no ha ganado la liga desde 2020. Así que va a venir Cristiano a tratar de devolverles la gloria. Es un equipo que está normalito, pero que tiene algunos jugadores interesantes. Por ejemplo, el extremo izquierdo con Calves. Es un jugador que tiene mucha progresión. Es portugués, muy del estilo de Cristiano. Vamos a ver qué se va a armar Cristiano. Que va a empezar con su primer fichaje, que es Miguel Maga. Un lateral derecho de 20 años y 72 de media. Y tú dirás, ¿cómo Cristiano planea ganar la liga con 72 de media? Va a ser una reconstrucción total del Sporting, apostando por jugadores jóvenes, desarrollándolos y puro talento portugués para que luego puedan ganar el Mundial. O sea, tiene una mente, maestro Cristiano, se está armando algo, pero espectacular. Al final como 4 milloncitos por Miguel Maga, sueldo de 6 mil dólares. O sea, sueldo humilde. Y Cristiano hace su primer fichaje para el Sporting Club de Lisboa. Porque además empieza a negociar barato porque todos quieren estar en el club de Cristiano. No sabes, como que todos quieren estar en el proyecto del bicho. Págame un euro, me voy. Qué guapo Cristiano recibiendo, ocupado con una llamada. Bueno, 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 bueno. Segundo fichaje. Del Wolves. 7 milloncitos. Bueno, quieren pedir 8. Fabio Silva, delantero centro portugués. Sigue Cristiano apostando por una base sólida portuguesa para conseguir los objetivos. Bienvenido, Fabio Silva, al Sporting del bicho. No solo eso, Cristiano estaba corriendo gente. Mira, te me vas. Este de hecho es San Just, el defensa de este chetado que es rapidísimo. No eres portugués, no te quiero en mi equipo. Tiene como un medio la palabra por R. Siguiente fichaje y este es súper interesante porque es un central que es el próximo Sergio Ramos portugués. Antonio Silva. Y es del Benfica, uno de los eternos rivales del Sporting. Pero aquí Cristiano dice, bro, me dejo la pasta porque con este defensa no va a pasar nada. Nos quieren quitar a Nuno Santos, un jugador medio interesante. Cristiano dice, no, 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 yo no te voy a dar mis jugadores. Yo le quito jugadores al Benfica, el Benfica no me los quita a mí. Te puedo dar plata. Al final logramos fichar a Antonio Silva, fichaje A y tenemos un central, bueno, para volvernos locos, bro. Un central para que llegue a 90 de media con la progresión. Ustedes van a ver cómo van a ir evolucionando estos jugadores portugueses. Porque la idea de Cristiano es tener un núcleo sólido para ganar la Champions. Bro, Cristiano ya se estaba volviendo loco. Siguiente fichaje que iba a intentar. Mateus Nunes, mediocampista potente portugués del Manchester City. Míralo ahí negociando. Mira, mira el bicho negociando. No, 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 mira, 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 mira. Uf, no está Guardiola, bro. Sacaron a Guardiola. O sea, Cristiano se vuelve entrenador y Guardiola dice, bro, yo me retiro, me da miedo el bicho. Yo con esto no puedo. Llega a un acuerdo por Mateus Nunes. Se habla con él, cuatro añitos. Y ahora tenemos un mediocampista en este Sporting del bicho, bueno, que tiene muchísima progresión, portugués, completísimo. Bro, me encanta el equipo que está armando el bicho. Al final así va a quedar el once del bicho. Tenemos dos buenos centrales. Ignacio y Silva, nuestro fichaje. Mateus Nunes de MSD. Edwards por una banda que es un gringo, pero que a Cristiano le gusta mucho el estilo de Edwards. Goncalves que es espectacular. Tiene mucha progresión ese jugador. Ya lo tenemos en el Sporting, tuvimos suerte. Fabio Silva, nuestro delantero. Y los dos laterales que también los fichamos nosotros. Bueno, en la banca está trincado. Oye, tiene un equipo bastante pintoresco el Sporting. Bastante bueno para empezar. Me hace mucha ilusión. Pero hay que ver cómo funciona. Porque de nada sirve tantos fichajes si funciona mal. Así que vamos a ver el debut del Sporting Club de Lisboa de Cristiano Ronaldo. Empezaba el partido con este gol de Fabio Silva en el minuto 4, bros. En el minuto 4, Fabio Silva mete el primer gol. Cristiano supo escoger delantero, bros. Ese iba a ser el gol que le iba a dar la victoria en el primer partido a Cristiano. Miren a Cristiano entrenador diciendo, oye, bros. No sé, no sé. El bicho va a ganar todo. De hecho, miren. Silva era uno de los jugadores más criticados de Cristiano. Gana el premio jugador del mes de agosto. Es que Cristiano tiene ojo para estas cosas, bros. Cuando Cristiano dice, este güey va a ser bueno. Que se calla y confía en Cristiano. El Sporting además estaba participando en la Europa League, bros. Y se venía el debut en la Europa League. Mr. Champions podrá ser como entrenador Mr. Europa League. Bueno, esperemos que no. Esperemos que sea Mr. Champions también. Pero bueno, ahorita tengo que empezar por la Europa League. Centro para Goncalves en el área. Y define perfectamente, bros. Es un jugador que va a marcar una época. Además, en el 71 íbamos a tener un penalti. Que iba a cobrar Fabio Silva, nuestro goleador. No falla, bros. La apuesta del bicho joven sigue marcando goles. El bicho parecía que tenía un equipo bastante bien armado. Porque estaba haciendo goles. Estaba consiguiendo victorias. Claro, esto es contra el Rakou. Tú me dirás cuántas veces has visto tú al Rakou. Yo es la primera vez que conozco este equipo. Pero, bro, es una victoria en Europa League. Imparable. Por otro lado, en la liga tocaba jugar contra Benfica, bros. El eterno rival, ¿sabes? Con quien nos peleamos la liga de verdad. A minuto 15 iba Artur Cabral que queda solo. Sale muy mal nuestro portero Antonio Adán. Y se la pican. Y estábamos perdiendo contra Benfica, bros. Esto no pinta bien. Las cosas se complican para el bicho. Básicamente, era la única jugada del partido. Íbamos a perder contra Benfica. Cristiano Ronaldo no estaba nada contento con esto. Porque habíamos perdido contra el eterno rival. Van a haber regaños en el vestuario por culpa de esto, bros. Pero bueno, había que centrarse en la Europa League. Venía el siguiente partido. El rival era el Atalanta, el Bérgamo Calcho. Y había que darle con todo. Íbamos a tener otro penalti que iba a ejecutar perfectamente Fabio Silva. El Sporting estaba teniendo suerte con los penaltis. Pero nosotros nada, los marcábamos. En la liga de Portugal, bros. Tras 14 jornadas, el Sporting iba de segundo. Éramos líderes empatados en el primer lugar. Pero había que aplastar al Braga en este partido para ya sacar distancia. Porque mira, yo quiero estar líder solito. No con el Braga. Minuto 32. Fabio Silva tiene espacio. ¡Fabio Silva! ¡Fabio Silva! ¡Fabio Silva R7! Básicamente 1-0. Victoria por la mínima. Para ponernos arriba, Cristiano se despide del entrenador. Diciéndole, muy bien, bro. Buen partido. Pero anda para allá, segundón. ¡El bicho es el ganador! Íbamos a hacer algunos movimientos tácticos interesantes. Como por ejemplo, a Rui Patricio se le decía el contrato a la temporada que viene con la Roma. Así que lo podíamos traer gratis a nuestro Sporting. Lo íbamos a poder traer de vuelta. Así que bueno, Cristiano empieza a negociar ahí un poquito por detrás de la mesa. Para conseguir que Rui Patricio llegue gratis la temporada que viene. Un refuerzo que viene muy bien. Además de eso, le hace un poquito la de la rata a Rui Patricio. Y también negocia con un portero joven como Daniel Figueira. Que lo puede traer por 5 milloncitos. Tiene mucha progresión. Porque dice, bro, yo no voy a poner un vejestorio como Rui Patricio de titular. Ese va a ser portero banca. Le dijo a Rui Patricio, tú vas a ser titular. Se lo trajo, lo engatusó y por detrás fichando a Daniel Figueira. El bicho está basado, la verdad. Pero bueno, al final él tiene que hacer lo que tiene que hacer para ganar. Pues el bicho seguía ganando en Liga, bro. Victoria 2-1 contra el FC Aroca. Victoria 2-1 contra el Chávez. Vaya nombre. Básicamente Cristiano en su primera temporada con el Sporting. Volvió a ganar la Liga que no se ganaba desde 2020. Ganó la Copa Portuguesa y ganó la Europa League. Pero eso no es nada. Porque apenas estaba empezando la leyenda. Hay que ir por la Champions. Miren el equipazo que había armado el bicho. Miren cómo han subido las medias. Miren por ejemplo con Calves ya con medio 85. Miren a Silva que llegó con media 78. El central y ahora está en medio 83. Miren al delantero que llegó con media 74. Está en media 79. El equipo ha progresado brutalmente. No solo eso, bro. Que las victorias le dieron mucho dinero al equipo. Y vamos a empezar a traer jugadores espectaculares como Rubén Neves. 86 de media. Rubén Neves para el medio del campo. Ya pensando el bicho en un equipo ganador. Sigue con su filosofía. Voy a traer puros portugueses. Pero ya jugadores. Ojo, ojo. Al final si no llegaron a un acuerdo con Rubén Neves. Iba a ser el nuevo fichaje de Cristiano. Va a seguir reforzando el medio del campo. Cristiano sabe que las claves de la Champions fue Modric, Casemiro y Kroos. Él quiere tener su Modric, Casemiro y Kroos. Ya tiene a Núñez. Ahora tiene a Neves. Ahora va a traer a Getson Fernández. Va a ser otro mediocampista. El portugués del Besistas. 80 de media, 25 años. Para seguir reforzando el medio del campo. Y conseguir un mediocampo ganador de Champions. Bienvenido Getson. Número 17. Un número bastante cristiano-ronaldístico. La verdad, mira. Mostrándole los sueños del club. Pero hay que ver cómo funciona. ¿Sabes? De nada sirve. Como siempre digo. De nada sirve armar este equipazo. Si luego vamos a debutar. Y es una basura. Pero no era una basura. Un gringo que estaba permitiéndose ganarse un lugar en este Sporting de portugueses. Pero es que miren. El 81 otra vez el gringo. Segundo gol del gringo. ¿Este gringo es más portugués? Bueno. Impresionante el gringo Eduard. Era un jugador que Cristiano le tenía demasiado cariño. Además de eso íbamos a jugar la UEFA Super Cup. Ya que ganamos la Europa League. Y el rival era nada más y nada menos que el Real Madrid. Partido muy importante. Con mucho significado para Cristiano. Era la primera vez que su Sporting se iba a medir con un equipo de talla mundial. ¿Y qué otro equipo que el Madrid? El equipo que lo vio triunfar. Federico Ataca. Centro del Madrid. Y mete Brahim el primer gol del Real Madrid. No puede ser que vamos a perder contra el Madrid. Digo. Es normal. El Madrid está como que mejor. Pero el bicho quiere ganar. Con Calves en el minuto 42. Empata el Sporting de Lisboa. Señores. El equipo del bicho no se rinde. Luego tenemos un penal en el 75. Que Fabio Silva pateaba. Y lo tapaba el portero, bro. Fallaba Fabio Silva. Vaya pecho frío. Bueno, bros. Por fallos técnicos se me perdió el segundo gol del Sporting. Pero créanme, güey. Gané este trofeo. Siguiente partido de Liga del Sporting. Cristiano Ronaldo era el director técnico del mes. Es que estaba haciendo cosas muy buenas. Cristiano con el Sporting. Se venía el debut en Liga de este equipo. Con un penalti que iba a patear con Calves. Es que como Fabio Silva falló en el partido pasado. Dijimos, bueno, que pateé con Calves. Pero nada. 1-0. Bien. Básicamente íbamos a arrancar súper bien esta liga. Iban seis partidos nada más. Pero éramos líderes ahí empatados con el Porto. Bien. Se estaba haciendo el trabajo. Se estaba cumpliendo. Debut en UEFA Champions League. De este equipo del Sporting. Y nada más y nada menos que contra el Bayern Múnich. Bueno, rival espectacular. Estos son los rivales que demuestran si eres un equipo bueno o malo. De verdad. Minuto 38. Pedro con Calves en el área. Se mete. Caracolea Fabio Silva. Y mete el primero Fabio Silva. Que dice, Fabio, penales. Pero te los hago los goles de todos los colores. Hay que confiar en Fabio Silva, bro. Fue muy duro quitarle los penales. Lo de minuto 58. Con Calves, bro. Pero es que con Calves es demasiado bueno. De verdad. De verdad. Con Calves es buenísimo. Él también se merece tirar los penales. Qué confusión. No sé cuál elegir. Cristiano, ayúdame. Victoria 2-0 contra Bayern Múnich, bro. Básicamente, tras cuatro partidos, íbamos de primeros del grupo. A dos puntos del Bayern. A dos puntos del Mónaco. Esto es un liderato bastante engañoso y bastante preocupante. Porque estamos de primero, pero solo dos puntos de dos rivales. Aquí nos equivocamos. Gana el Bayern. Gana el Mónaco. Y estamos fuera. Hay que hacer las cosas bien. Yo no quiero irme a la Europa League. Así que por eso vamos a ganarle al Mónaco. Para asegurarnos. ¿Sabes? Para darle un golpe a un rival directo. Y estar tranquilos. Hay que ganar hoy. Porque si no, me puedo ir a la Europa League. Y me da miedo. Yo creo que a todos nos da miedo la Europa League. Minuto 73. ¡El gringo! ¡Edwards! Bro, el gringo. ¡El gringo! ¡El gringo! Bro, a este gringo hay que llevárnoslo para la selección portuguesa. Hay que hacer un trámite o algo para convertirlo en portugués. ¡El gringo Edwards! ¡Te adoro! De verdad, ¿vale? ¡Qué grandísimo jugador! ¿Quién le está dando a este equipo del bicho? Impresionante. Básicamente, bro, el bicho iba a lograr pasar de ronda en la Champions League. Y en octavos de final, en la ida, íbamos a perder 2-3 contra el Atlético de Madrid. Un rival al que el bicho le tiene la vara bastante medida. Había que remontar en el Metropolitano. Y iba a ser como el primer gran partido del Sporting de Lisboa del bicho. Por otro lado, la liga portuguesa la habíamos descuidado, bros. Jornada 22 y estábamos de terceros con mucha diferencia. El bicho se la estaba jugando toda en la Champions. Muy arriesgado. Porque jugársela toda que crees que vas a ganar la Champions con el Sporting de Lisboa y descuidar la liga. Yo no sé si es la mejor estrategia. Pero era lo que estaba haciendo el bicho. Así que había que vencer al Atlético sí o sí, bros. Hay que ganar. No hay otra opción. Minuto 40. Pase en largo. El gringo Edwards. Mira cómo la pisa el gringo. ¡Mira cómo la pisa el gringo, bros! Pero al final en el Sporting de los portugueses, el ídolo es el gringo. Edwards. Dios mío, ¿de dónde saliste? Empatamos el global, bros. Todo se va a definir en tanda de penales. Rui Patricio contra Tarly. Vale, vale, vale. Bien, Rui Patricio. ¿Viste nuestro fichaje? Goncalves no va a fallar. Contra Black. Vaya, bros. Que Black es muy bueno. Broja contra Rui Patricio. Nuestro fichaje. Uf, me marca Broja. No puede ser, bro. Fabio Silva. El fallador de penales. El que lo quitamos, el que lo dejamos. ¡No! Es que le quitamos la cobradera de penales porque estaba fallando mucho y vuelve a fallar. Y ahora viene Robert. ¿Quién es Robert? Y me marca Robert. No sé ni quién es este Robert. Primera vez que veo un Robert en el Atlético de Madrid. Vamos, Getson. Bueno, marcamos. 2-1, bro. Habíamos fallado todos los penales. Esta tanda está muy difícil. Jamón Serrano va a patear. Y me marca Jamón Serrano. ¡Me marca alguien que es apellido Serrano! ¿Cómo me va a marcar Jamón Serrano? El gringo sí. El gringo yo confío en el gringo. Es que el gringo lo hace todo bien. Necesito más jugadores como el gringo. ¿Será que empezamos a fichar gringos y ya? Riquelme. Por favor, Rui Patricio. Broja, acaba de salvar la tanda Rui Patricio. Si marca Nunes. Empatamos. Es como si empezáramos de cero. Marca Nunes, bro. Marca Nunes, bro. Empezamos de cero. Y va Soyuncu. Este es malísimo. ¡Es malísimo! ¡Es malísimo! Y va a patear por mi lado Vinagre. Bro, vaya apellido. ¡Vaya apellido! Pero vaya gol, bro. Eliminamos al Atlético de Madrid en penales con gol de Vinagre. Me encanta Vinagre, bro. Mira cómo se abraza con el bicho. Estamos en cuartos de final, bro. Es que si el bicho quedaba eliminado de Champions, iba a ser un fiasco grandísimo. Porque ya perdimos la liga, básicamente. Estamos jugándola toda la Champions. Increíble, de verdad. Noches mágicas de Champions. En cuartos de final habíamos ganado la ida 2 a 0 contra el RB Leipzig. Teníamos la vuelta un poco más sencilla, sin tanto sufrimiento. O por lo menos eso esperaba yo. Yo me arriesgué un poco aquí simulando la vuelta. Porque dije, bueno, 2-0 es una buena diferencia. Y en la vuelta el Leipzig metió 4. Gracias a Dios nosotros metimos 2. Se fueron a penales en simulación y ganó el Sporting de Lisboa en penales, bros. Por poco, algo que el bicho se ha eliminado de Champions por andar simulando. Pero bueno, no pasó. Estamos en semifinales. A tres partidos de ganar la Champions con el bicho y con el Sporting de Lisboa, bros. Impresionante. El rival de semifinales era el Arsenal. Íbamos a empatar 1-1 en la ida, lo cual, bueno, bastante bien. Simplemente había que ganar en la vuelta. A la vuelta sí le vamos a jugar para tratar de asegurar la victoria. Así que vamos con todo. El Arsenal me parece un poco rata. No les voy a mentir. Agarrando ese uniforme verde cuando ese uniforme es blanco. Siento que lo hicieron con la intención de confundirme. No me parece muy ético. Pero bueno, vamos a ganarle a estas ratas y punto. Básicamente, bros, para hacerles el cuento corto, 0-0 también. Y como íbamos 1-1 en la ida, se iba a definir el paso a la final en penales. Otra vez. Iba con Calves para empezar pateando el penal. Y por lo menos empezamos marcando, porque contra el Atlético fue una pesadilla. Tuvimos que remontar la tanda épicamente. Saca. Vale, 1-1. Vale. Rubén Neves. Un especialista. Contra Ramsley. Tapa Ramsley, bros. Gabriel Jesús. Vale, tapa mi portero. Es que no tengo a Rui Patricio, bros. Es que metí al otro portero joven. Metí al joven. Le tuve más fe al joven y creo que fue un error. Vamos. Es gallo. Eres un gallo. Es gallo. Es demasiado gallo, bros. No puede ser. Arroz. Ay, no puede ser que me marque un jugador que se llama Arroz, bros. 2-1. Fabio Silva. El fallador. Vale. El fallador marcó. Esto es una buena señal. Tiene que fallar Odegaard, porque si no voy a seguir abajo en la tanda. Y marca Odegaard, bros. Getson Fernández. Él había logrado marcar en el pasado. Y marca hoy también. Pero igual, bros. Si no fallo este penalti, estoy fuera. Y va Martinelli. Lo metió, bros. Lo metió. Cristiano Ronaldo eliminado de la Champions League. Justo antes de llegar a la final con el Sporting. Justo antes de llegar a la final con el Sporting, Cristiano Ronaldo es eliminado de la Champions League. Se acabó el sueño, bros. Hay que recomponerse, bros. Hay que recomponerse. Hay que recomponerse. Se tiene que venir la Champions. Ahorita no. ¿Qué? Cristiano Ronaldo despedido del Sporting de Lisboa, bros. Despidieron al bicho por no ganar la Champions y la Liga. ¿Cómo se atreven a despedir al bicho, bros? Hay que tenerlos así de grandes para decirle a Cristiano, estás fuera. Además, me voy a tener que ir para este equipo que no sé ni cómo se llama. El Farense. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, bros. Llega Cristiano al Farense y antes que digan, oye, qué fastidio, tranquilo. Les voy a resumir brevemente qué fue lo que pasó en el Farense porque el Farense fue una etapa muy buena para Cristiano que lo llevó a un salto en su carrera que créanme que los va a dejar flipando. Básicamente el Farense es un equipo de estos que queda de último siempre y Cristiano lo tenía de sexto tras cinco jornadas. Iba muy bien el bicho. En este partido íbamos perdiendo 2 a 1 contra el Porto y el Farense de Cristiano le empataba al Porto, que es un equipazo de la Liga Portuguesa, ¿sabes? Es de los top, de los que siempre ganan. Tras 14 jornadas, el Farense, que la gente decía, no vale, Cristiano tuvo suerte, de número 6, da 100 puestos europeos con el Farense. Vean lo que estaba haciendo Cristiano. Básicamente, bros, termina la temporada con el Farense y queda de sexto en la Liga y llega octavo al final de la Copa Portuguesa. Con el Farense, que les insisto, el equipo basura. Esto hizo que grandes clubes recuperaran la fe en Cristiano. Que dijeran, bro, lo del Sporting fue exagerado. Yo creo que puede tener una oportunidad un equipo de élite. Y nada más y nada menos, bros, que Cristiano Ronaldo fichó por el Manchester United. Cristiano Ronaldo iba a volver al equipo donde brilló, donde ganó el Balón de Oro, donde después volvió y lo votaron, que rompió la relación. El United cambió de dueño y los nuevos dueños, respetando la leyenda de Cristiano, lo iban a traer para que fuera el entrenador. Lo primero que hizo fue traer a su base sólida con la que triunfó en el Sporting. Como pueden ver, en el equipo está Silva de Central, está Nunes, está Neves, está Fabio Silva de delantero y está Goncalves. Trajo a la base portuguesa con la que casi llega a la final de Champions. Iba a continuar con los mismos jugadores en el Manchester, pero traer nuevos jugadores. Cristiano era fiel a los suyos, decía, bro, hay que seguir haciendo crecer a los jugadores portugueses para poder ganar el Mundial. Estos güeyes me han hecho ganar. Vamos a seguir ganando juntos. Esto me encanta, la verdad, esta filosofía del bicho. Además de eso, iba a hacer fichaje, obviamente, para traer al Manchester United. Ya con un equipo con mucho más presupuesto, 300 millones para fichar. Y le hacía falta un lateral izquierdo bueno. Así que va a ir a por Andrew Robertson. Si le va a quitar al Liverpool, un rival directo. Pero bueno, con dinero todo se puede, bro. Así que el Liverpool estuvo contentísimo. Dijeron que le iban a pensar y tal, pero luego íbamos a cerrar el trato. No se preocupe, íbamos a pensar, hoy sí, vamos a pensar. Toma billete, dame a Robertson. Nuestro siguiente fichaje iba a ser un lateral derecho para seguir reforzando la defensa. Hakimi, yo creo que el lateral derecho con mayor proyección que existe ahorita, me hace ilusión. El equipo del bicho seguía carburando, señores. Para que vean más o menos cómo estaba quedando la plantilla. O sea, Hakimi Robertson de laterales, ya la defensa está brutal. Con Lisandro Martínez y Silva, que sigue progresando. En el medio, Núñez, Neves, Bruno Fernández. Un portugués que no tuvimos que fichar, sino que ya estaba en el United y además crack. En la banda tenemos a Holum, a un Rabat, Garnacho. Bueno, pinta bien. En el debut de este equipo, porque hay que ver cómo funciona, era contra el Tottenham, que se metía con Richarlison y empezaba marcando con Sonaldo. Pero en el minuto 66, Goncalves, nuestra estrella del Sporting, se mete en el área y define perfectamente. Del Sporting al United nada ha cambiado, sigue siendo un crack. Después también en Liga contra el Nottingham Forest, seguíamos tratando de empezar a jugar. 35, Rashford en el área y define muy bien. Perdimos al gringo, el gringo se quedó en el Sporting, pero ahora tenemos a Rashford. Que mira, está centrado y puede venir muy bien. Entonces, en el minuto 56, Goncalves volvió a marcar. Bueno, siempre le quedan estos balones largos, donde queda prácticamente solo. Pues por mí perfecto, son goles fáciles. Íbamos a conseguir una victoria contra el Arsenal, súper bien, 0-2. Y bueno, la Liga, los primeros cuatro partidos, la verdad no íbamos tan bien. Íbamos ahí de sextos, pero apenas está empezando. Teníamos buenos puntos, simplemente había que seguir dándole y ya. El máximo delantero de la Liga estaba siendo Haaland, por ahora no teníamos representante ahí. Pero espérense que Fabio Silva se acostumbre. Fabio Silva está agarrando, pero Fabio Silva va a ser el máximo goleador. Calma, sigue avanzando. Mira, jornada 9, ya estamos de tercero, ya estamos en puestos de Champions. Les dije, bro, poquito a poquito nos vamos metiendo ahí. Y tocaba enfrentarnos al City, rival directo, así que hay que vencerlo. Yo creo que esto nos va a dar una confianza para seguir luchando por la Liga. Minuto 32, Goncalves dentro de la defensa del City y define perfectamente. Este es el gol de Goncalves. En todos los partidos Goncalves hace el mismo gol. No sé cómo hace, pero lo hace. Me sirve. Teníamos penalti que patea a Bruno Fernández y lo falla. Como que hay que quitarle los penales a Bruno, la verdad. Pero nada, bro, vencíamos al rival. Lo que sí no me estaba gustando es que en Champions íbamos lamentable, bro. Mister Champions, nuestro entrenador, iba de tercero en la Champions por detrás de Bayern Múnich. Qué bueno, equipazo, pero Galatasaray nos estaba ganando. No me mola, la verdad. No es lo que se espera de Cristiano Ronaldo. Más adelante íbamos a empatar 1-1 contra el Chelsea. Hay un poquito de él, mostrándoles cómo va la Liga. En la jornada 16, ya estábamos de primeros de Liga, bro. Un punto de diferencia, pero teníamos un partido menos que el Arsenal. Y uno de los objetivos de Cristiano era también ganar la FA Cup. Queríamos ganar la Copa Inglesa, así que bueno, nos tocaba contra el Sheffield. Un equipo aquí, pero había que aplastarlo, bro. Estos equipitos siempre son los que terminan eliminando. Minuto 47 contra el Sheffield. Fabio Silva la pone para Rashford. Mira, bro, qué generoso es Fabio Silva. Con todo y que es nuestro goleado, le pasa el balón a Rashford. Dice, bro, haz el gol tú. Ya yo tengo bastantes goles. Porque después en el 51 iba a quedar otra vez mano a mano Fabio Silva. Este equipo es malísimo, bro. Para meterle 50. Nuestro siguiente rival en la FA Cup iba a ser el Nottingham Forest. Fabio Silva se prepara, quiere seguir haciendo goles. Tres goles en los últimos tres partidos. Está imparable. Minuto 16, penalti. Lo cobra Rashford. Le quitamos los penaltis a Bruno y se lo dimos a Rashford. Minuto 56 y marca Mateus Núñez, el que le quitamos al City. Pues 2-0, la verdad. Increíble. Ronda 5, el rival era el Wigan, el cual solamente les voy a mostrar que lo sentenciamos aquí con Rashford. 3-0 y el Wigan a su casa. Seguíamos avanzando en esta copa. La ronda 6 era contra el Wolf, el equipo de los portugueses. Les hago el cuento corto, bros. Le metimos 2-0 también. Pero es que teníamos un equipazo, bro. Mientras tanto en la liga estábamos en la jornada 30, bro. De primero nos tocaba contra el Liverpool. Había que ganar porque si perdíamos, bros, ya quedaban muy poquitas jornadas y nos íbamos a quedar sin el título de liga en la raya. Así que había que vencer a nuestro rival, al Liverpool. Íbamos con todo. En el minuto 22 se metía en el área Goncalves. La pone para Fabio Silva, nuestro goleador. Y metíamos el primero contra el Liverpool, bros. Luego en el 59 iba a marcar Goncalves el segundo. Y básicamente, bros, vencíamos al Liverpool y nos seguíamos aferrando al título de liga. En la FA Cup ya estábamos en semifinales. Y otra vez nos tocaba que se nos complicara un poco la cosa porque por fin nos tocaba un rival muy poderoso que era el Arsenal. Había que vencerlo. Estábamos muy cerca de conseguir ese trofeo. Pero muy cerca nos sirve si no ganamos. Minuto 71, pase largo para Fabio Silva que se la sirve a Mount. Fíjense que Mount no era ni titular en el equipo y está empezando a tomar protagonismo en este tramo de la temporada. Era nuestro súper sustituto. Lo estaba haciendo brutal. Manchester United pasa a la final de la FA Cup donde va a enfrentarse a Newcastle y United. Fíjense que el dinero que le inyectaron a Newcastle le está haciendo efecto, bros. Están en todas. Están triunfando en todos lados. Cabe destacar que Onana, portero muy criticado en la vida real, era el líder de portería embatida en la FA Cup. Llegó el Cristiano Ronaldo y lo puso a valer a Onana. Le dio la confianza de nuevo. Quiero mostrarles que en Champions fuimos eliminados por el Manchester City. Lamentablemente, Mr. Champion en esta temporada no iba a poder ganar la Champions. Pero tranquilos. Yo creo que con una Premier y una Copa estamos bien y ya la otra temporada puede Cristiano Ronaldo centrarse tranquilamente en ganar la Champions. No pasa nada. Básicamente, bros, en la Premier, penúltimo partido, nos tocaba contra el segundo, que es el Newcastle. Estábamos a un punto. Si perdíamos, prácticamente perdíamos la Liga. Si ganábamos, éramos campeones. Si iba a definir todo en esta jornada, había que vencer al Newcastle. Se puede venir la Premier del bicho en su primera temporada con el United, algo épico. Miren el Newcastle, bros, con Harry Kane, Mbappé. Bros, ¿qué equipo armó el Newcastle? O sea, ¿le metieron demasiado dinero o qué? El FIFA cada día más realista, bros. Minuto 18. Goncalves contra el Newcastle del dinero, bros. Pero es que la velocidad de Goncalves ni con toda la plata del mundo la detiene. Metíamos el primero para conseguir ese título de Liga. Vamos. Minuto 69. Fabio Silva en el área y mete el segundo, bros. Nuestro delantero, nuestro goleador. Entre Goncalves y Fabio Silva estaban arrasando con quien sea. Señores, éramos campeones de la Premier League. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro le daba el título de la Premier League al Manchester United. Cómo te quiero, bicho. Cómo te quiero. Iba a levantar el trofeo Rubén Neves, nuestro capitán. Le quitamos la banda a Bruno Fernández. Se queda entre portugueses la capitanía, pero Rubén Neves era el indicado. Luego, señores, por el doblete venía la final de Copa. Y adivinen quién era nuestro rival. Newcastle United también. Son nuestro eterno rival. Tienen demasiada plata. Bueno, hay que vencerlo. Minuto 31, Rashford se mete en el área. Está muy presionado. La define suavemente, pero con precisión. Y mete el primer gol, Rashford. Mira, mentalidad, mentalidad. Solamente bastó un gol, bros, para llevarnos el doblete. Segundo título de Cristiano Ronaldo de Manchester United. Nos llevamos la FA Cup. Había sido una temporada ideal, bros. O sea, celebrábamos en las calles de Manchester el autobús. Nuestros dos títulos. Volvió la gloria al Manchester United. Cristiano estaba muy emocionado. Pero en su cabeza solo hay una obsesión. La que casi consigue con el Sporting y no pudo. La Champions. Y ahora sí cree que tiene un equipo más potente. De hecho, tiene las mismas bases sólidas con las que llegó a semifinales. Pero mejor. Va a empezar una nueva temporada. Van a llegar nuevos fichajes. Cristiano se siente confiado para ganar la Champions la siguiente temporada. Y lo primero que va a hacer es fichajes de mucha categoría. Primer fichaje por el que va el bicho. Jude Bellingham. Medio 88 del Real Madrid. Cristiano ya no tiene miedo a nada. Dice, bros, vamos a traernos al bueno. Este jugador es una sensación. Este es el que necesitamos para ganar la Champions. Ya con el equipazo que ha armado entre generaciones. Ahora va a meter a Bellingham. Bueno, se va a poner la cosa loca. Llegaba Jude Bellingham por 180 millones de dólares. Cristiano se dejó el partner en Bellingham. Pero eso no era todo, bros. Todos querían estar en el proyecto del bicho. Cristiano Ronaldo estaba demostrándonos solamente a ver si un jugador histórico. Sino un excelente entrenador. El siguiente que se iba a subir en el barco. Desde el Newcastle United. Iban a intentar el fichaje de Kylian Mbappé Lothin. Bros. Si el equipo ya es una barbaridad. Si Fabio Silva estaba, bueno, una locura. Imagínense con Bellingham y Mbappé. Cristiano Ronaldo ya no creía en nada, bros. Quería a los mejores del mundo en su equipo porque quiere ganar la Champions. Señores, llegaba Kylian Mbappé al Manchester United. Kylian Mbappé iba a ser entrenado por su ídolo. Iba a tener indicaciones. Iba a poder aprender mano a mano. Iba a ser el centro del proyecto de su ídolo. Mira cómo lo recibe Cristiano Mbappé, señores. Van a hacer historia. Kylian Mbappé, nuevo jugador del United del bicho. Vean que Cristiano ya está un poquito dejando la filosofía de los portugueses. Ahora lo que quiere es ganar, bros. Miren el equipo que armó Cristiano. Robertson y Hakimi en las bandas. Martínez y Silva. Onana que se quedaba porque fue un porterazo la temporada pasada. Bellingham con Neves que es su hombre de confianza. Bruno Fernández. Y en la delantera con Calves. El delantero que básicamente Cristiano lo formó. Lo convirtió en quién es. Mbappé de centro. Y Rashford por la izquierda. Un equipo muy potente. De verdad. Hay que ganar la Champions, bros. Pero primero hay que vencer al Newcastle en la FA Cup. El Newcastle se estaba convirtiendo en nuestro archienemigo. Vamos a ver si le quitamos otro trofeo. Vamos con todo. Empezaba en minuto 20. Tiro libre para el Newcastle. Y bueno, metían básicamente el gol del año, bros. Un tiro libre desde 100 kilómetros atrás. ¿Pero qué es esto? Es que además tienen a The Brewing, bros. El Newcastle tiene a todos los jugadores buenos. ¿Qué es esto? Pero nada, bros. Minuto 74. Nosotros no tenemos a Haaland. Pero tenemos a Hollum. Desde el banquillo metía gol. Este jugador que quería reclamar un poco de protagonismo. Metía un gol que nos parecía súper importante. Nos íbamos a ir a tanda de penales donde se iba a definir el título. Básicamente, tras tres lanzamientos, el Newcastle los había fallado todos. Y marcaba a Hollum. De nuevo, estaban fuera. Y marcó a Hollum, bros. La tanda de penalti más lamentable de la historia la hizo el Newcastle. Y se va a Hollum. ¡Qué ojo que empieza a pedir! Mira cómo se abarraza con el bicho. Empieza a pedir protagonismo. Este jugador de verdad no estaba en los planes de Cristiano Ronaldo, pero mira. Está ahí en la foto, al ladito de Rubén Neves. Porque fue el protagonista. Tú fuiste el protagonista de este título, Hollum. Vamos a ver qué tan importante vas a ser en la carrera del bicho. Se venía el debut en Champions. Esta temporada, al bicho, lo único que le importaba era la Champions. Si perdíamos la Premier nos daba igual. Queremos la UEFA Champions League. Se venía el debut. Miren ese equipo. Mbappé, Jude Bellingham. Bueno, bueno, bueno. Pero en el minuto 2 empezaba con penal para el Benfica. Lo adivina Onana, pero igual fue gol. Empezaba mal la Champions. ¿Por qué Cristiano Ronaldo como entrenador tiene tan mala suerte en la Champions, bro? En el 42 nos daban un penalti a nosotros y lo marcaba Rashford. Vale, vale. Por lo menos hubo penal de lado y lado. Minuto 88, Goncalves quedaba solo. Y bueno, Goncalves no falla, bro. Goncalves no falla, increíble. O sea, ustedes dirán, bueno, Cristiano fichó Mbappé a Bellingham. No, no, no. Pero vean también los jugadores que se han formado. Oye, Goncalves. Oye, Fabio Silva todas estas temporadas. Rubén Neves, que es un jugadorazo, pero el protagonismo que ha tenido muy por encima del que tiene la vida real. Cristiano Ronaldo ha armado un equipo ganador y ha hecho, ha convertido jugadores convencionales en ganadores absolutos. Después en Champions seguía Cristiano Ronaldo ganando, consiguiendo un 3-1 contra el Genk en fase de grupo. Kylian Mbappé era el máximo goleador de la Premier League, que a pesar de que estaba en el Newcastle, no lo era, Haaland le estaba ganando, llegó con el bicho, el bicho le enseñó, le dijo bro, Kylian, esta es la fórmula para golear y Kylian la estaba siguiendo muy bien. Seguíamos ganando en Champions 0-1 contra Fenerbahce en fase de grupo y básicamente así estaba el grupo del United. Cuatro partidos, 10 puntos, eran líderes absolutos, le tocó un grupo bastante fácil, como que este año le está sonriendo la suerte a Cristiano para que gane la Champions. Aquí una derrota contra el Benfica, ojo que se puede complicar la clasificación a pesar de tener un grupo fácil. Básicamente íbamos a pasar de ronda, nuestro rival de octavo de final iba a ser el Barça, pero pasamos de segundos contra un Benfica histórico, que hizo 15 puntos. Ojo a este Benfica que de pronto es el mejor equipo de la historia, o sea, random. Octavos de final, Manchester United de Cristiano Ronaldo contra Barcelona. Cristiano Ronaldo contra Xavi, bros. La ida la había ganado el United 2-0, estábamos jugando la vuelta, que empezaba en el minuto 20 con penalti para nosotros y marcaba Kylian Mbappé, que había reclamado. Antes los cobraba Rashford, pero él dijo bro, yo soy la estrella absoluta, yo quiero cobrar los penales y bueno, los ejecutó perfectamente. Mira cómo baila el baile del dinero, bueno, increíble. Básicamente ese gol iba a bastar para ganar la vuelta, Cristiano Ronaldo le da la mano a Xavi y le dice, te vencí mi bro, te tumbé la chabineta y pasa a cuartos de final de Champions, bros. Cinco partidos para ganar la Champions para el bicho, que en realidad son cuatro. Porque este es el partido de vuelta contra Fiorentina, la ida se ganó 2-0, simplemente había que venir aquí a cuidar el resultado, a asegurar, a hacer el trámite, bros. Minuto 34, Marcus Rashford marca y mete el primero, que sería el tercero en el global. El equipo estaba funcionando perfectamente bien, bros. Minuto 79, esta vez era Jude Bellingham en el área, mete el segundo gol, el cuarto en el global, para casi asegurar el pase a semifinales del Manchester United. Pero no sería todo, minuto 84, Holum, que Holum, ojo. El United tiene un equipazo muy bueno como para que Holum sea titular, pero se estaba convirtiendo en el suplente que siempre entraba. En el suplente seguro, Holum. Semifinales de Champions, bros. Kylian Mbappé huele la sangre, tiene ganas. Nos iba a tocar el Arsenal, un equipo que además nos eliminó en semifinales cuando estábamos en el Sporting de Lisboa. El equipo que no dejó que Cristiano fuera a la final cuando estaba en el Sporting, se iban a volver a ver las caras en semifinales. Pero esta vez tenemos Mbappé, esta vez tenemos un equipazo y bueno. Básicamente, como pueden ver arriba, el Arsenal ganó en la ida 2-1, había que remontar y bueno, minuto 50, además penalti para el Arsenal. O sea, como si no podría ser peor, o Nana lo adivina y no lo logra parar. El Arsenal está dos puntos arriba en el global. En semifinales de Champions, está a punto de ser eliminado el United. Minuto 66. Rashford queda mano a mano y descuenta. Queda poco tiempo, descuenta, necesitamos un gol para por lo menos ir al alargue. Vamos que se puede, hay que confiar. Minuto 78, otra vez Marcus Rashford, la tapa, Goncalves, señores. Cuando Rashford falla, aparece Pedro Goncalves sin miedo. Marca el golazo, que fuerza al alargue. Pero eso no es todo, minuto 80. Rashford, que alargue ni que nada. Rashford marca el gol, bros. El cuarto del United en el global. Logran una remontada histórica. Eliminan al Arsenal y se plantan en la final de la UEFA Champions League. La primera final de Champions de Cristiano como entrenador con el equipazo. ¿Será que esta vez sí lo logra, bros? ¿Será que esta vez sí se puede? Cristiano Ronaldo celebra su pase a la final de Champions. Increíble, increíble el equipo de Cristiano como entrenador. Esta temporada la liga le valió madre a Cristiano. Quedó de tercero, bueno, está en puestos de Champions. Sigue jugando Champions tranquilamente. Pero estaba en la final de la Champions, bros. A nadie le importa la Premier. Ya la Premier la ganó. Él quiere la Champions. Champions, señores, final de UEFA Champions League. El rival iba a ser nada más y nada menos que el AC Milan. Uno de los ganadores históricos de la Champions. Se recompuso, llegó a la final. Y bueno, ahora hay que vencerlo, bros. Pase largo, minuto 24. Rashford iba a quedar mano a mano. Se mete Rashford en el área y define perfectamente, bros. Qué mágico es Rashford. Y vamos, perdiendo ya 1-0 contra el Milan. Logra el empate. Vamos, no puede fallar Cristiano. Se ha llegado demasiado lejos como para fallar a estas alturas, bros. Esta tiene que ser la Champions del bicho. Minuto 29, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, que poco había aparecido Kylian Mbappé, o sea, bros. Fichamos a Kylian Mbappé y todo estaba haciendo Rashford, Bellingham, tal. Aparece Kylian Mbappé en la final para sentenciar. Luego en el 84 iba a haber penalti para el Milan. ¡Y lo tapa Onana, bros! Bro, es que le estoy diciendo, yo confío en Onana. Onana estaba siendo un portero increíble. En la vida real estaba fallando, pero estaba siendo increíble, señores. 3-1. Ganada la final de la UEFA Champions League en Manchester United. La levanta McTominay, ya que no estaba Rubén Neves. No pasa nada. Cristiano Ronaldo gana su primera Champions con el United. Pero ustedes saben cómo es Cristiano Ronaldo, bros. Esto a él le valió madre. Y le valió madre básicamente por esto. Empezar a estar celebrando en el bus de haber conseguido su UEFA Champions League. Para un tipo como Cristiano Ronaldo, esto no es nada, bros. Él quiere ser como Zinedine Zidane. Él quiere ser el güey que logró ganar 3 Champions seguidas. Y la ambición de Cristiano, bros, lo llevó a cometer algunos errores bastante graves. Ahorita todo son celebraciones. Bueno, Kylian Mbappé, máximo goleador de la Champions. Acaban de ganar la Champions. Pero aquí Cristiano empieza a cometer algunos errores que ya no se ven tan bien. Empieza la nueva temporada y lo primero que hace Cristiano es correr a Rubén Neves del club. Un jugador que fue clave en su equipo, ¿sabes? Fue pieza fundamental desde el Sporting. Cristiano le dice, bro, la verdad yo creo que hay que tomar caminos diferentes. No sé, no me molas. Para mí esto es un error de Cristiano Ronaldo como entrenador. Está perdiendo un jugador que es una pieza clave y que ha estado ahí siempre. Lo vende al Inter, bros. También se va Bruno Fernández. Llega una buena oferta por Bruno Fernández. 120 millones. Y Cristiano dice, bueno, 120 millones que sirven para traer a otro jugador mejor. No solo eso, también vende a Antonio Silva. Un central que Cristiano formó desde el Sporting de Lisboa. Dice, lo voy a vender. Quiero traer a los mejores del mundo. Él dice, me sirvió la fórmula de traer a Bellingham y Mbappé. Traer jugadores de renombre para ganar. Voy a empezar a vender a estos güeyes. Voy a empezar a traer a los mejores del mundo en su posición porque quiero seguir ganando. Tiene sentido, pero yo no sé si Cristiano está haciendo lo correcto. Otro que iba a salir era Hakimi, bros. Cristiano está desarmando. No puede ser. A su proyecto ganador. Y lo vende al Liverpool, a uno de los rivales, bros. Yo espero que Cristiano vaya a hacer unos buenos fichajes después de esto porque si no, no entiendo. Se viene el primer fichaje de Cristiano y es nada más y nada menos bueno. Erling Haaland. El United con mil millones de presupuestos para fichar. Pueden fichar a quien sea. Fichan a Haaland, bros. Llega Erling Haaland al Manchester United. Iba a juntar a Haaland y Mbappé, bros. Cristiano se volvió loco. A ver, está ilusionante la cosa. Pero no sé, va a tener que atraer más gente que Haaland porque vendió a piezas claves del equipo en el medio campo y tal. No lo sé, no me parece muy bueno lo que está haciendo Cristiano. Siguiente fichaje que iba a hacer para el medio campo, Cristiano. Iba a llegar nada más y nada menos que Pedri González desde el Barcelona. Otro jugador, la verdad, espectacular. 250 millones al Barça. Yo no sé si vale la pena haber vendido nueves por Pedri. O sea, obviamente Pedri es mucho mejor, pero oye, Pedri tiene que pasar por una fase de adaptación y tal. No sé, Cristiano, no sé. Empezaba Cristiano esta temporada de la Champions perdiendo contra el Anderlecht en fase de grupo. Por cierto, Mbappé iba a ganar el Balón de Oro. Bueno, bajo la tutela de Cristiano, bien, excelente. Siguiente partido de fase de grupo de Champions, vuelve a perder el United contra el Porto. Ay, Cristiano. Y además el siguiente iban a perder contra el Leverkusen 1-0. O sea, traen a Haaland, traen a Pedri. Pero es que, bro, desarticuló su equipo. ¿Qué le pasa a Cristiano? Básicamente, bros, estaban de terceros en el grupo. Tenían que vencer a Anderlecht para ver si podían clasificar y no dependían de ellos mismos, bros. Pero Cristiano estaba a punto de ser eliminado de la Champions. Con mucha suerte se iba a la Europa League. Pero ni siquiera pudo disputar el partido, bros, porque el Consejo lo despidió. Bros, ganó la Champions extraordinariamente, pero luego se volvió loco. Lo votaron del United. Y el equipo que le estaba ofreciendo en ese momento era el Norwich City. A ver, esto es un poco realista. A pesar de que Cristiano hizo esto, chale, viene de ganar una Champions y tal. Nadie creía en él, bros. Se equivocó, se equivocó. Vendió su núcleo y vendió la gente que lo llevó al poder. Nadie creía en él, excepto un club. Un club estaba dispuesto a darle la oportunidad a Cristiano. Cristiano pensaba que simplemente se había equivocado, que había que ayudarlo, pero que tenía mucho talento. Yo quiero recordarles algo. Cuando Cristiano Ronaldo fichó por el Real Madrid, el Real Madrid estaba pasando una de las peores épocas futbolísticas de la historia. Del club. Venían sin ganar, en crisis, contra el mejor Barça. Y Cristiano venía de ganarlo todo en el United. Y aún así decidió irse al Real Madrid. A pesar de que el Madrid no estaba en la mejor condición. Él dijo, bros, yo quiero sacar al Madrid de esta condición. Años después, bros, iba a pasar lo mismo a la inversa. Cristiano había sido despedido del United. Lo habían humillado. Y el Real Madrid decide, Cristiano, nosotros confiamos en ti. Tú creíste en nosotros cuando nosotros te necesitábamos. Ahora tú vas a ser el entrenador que va a traer a la gloria al Real Madrid. ¿A quién quieres fichar? Pídelo que te lo compramos porque confiamos en ti. Y Cristiano Ronaldo no iba a cometer el mismo error dos veces, bros. Cristiano Ronaldo no comete el mismo error dos veces. Se había equivocado. Su primer fichaje para el Real Madrid no iba a ser Mbappé, bros. No iba a ser el delantero con el que ganó la Champions. Ni siquiera eso. Iba a ser Fabio Silva. El delantero que él formó, bros. Él iba a ser el delantero en el que Cristiano iba a confiar para ganar la Champions con el Real Madrid. Sin miedo. Llega Fabio Silva. Le da la número nueve. Le da confianza absoluta. Le dice al Madrid. Si yo voy a ganar, voy a ganar con los míos. Con los que me llevaron a la gloria. Trae a Bruno Fernández. Jugador con el que en la vida real tiene algo de beef. Jugador que él corrió del Manchester United. Le dijo, Bruno, por favor, perdóname. Me gustaría que estuvieras conmigo en este proyecto del Real Madrid. Vamos a volver a ganar la Champions. Disculpa. Y Bruno lo perdonó. Bruno, bienvenido al Real Madrid. Falta uno, bros. Falta uno clave. Llegaba al Real Madrid. Mira, 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 mira quién es. Rubén Neves. Llega al Real Madrid. Cristiano llega. Le dice, Rubén, ¿cómo estás? Disculpa. Estoy ocupado. Estoy trayendo a tus compañeros de vuelta. Pero gracias por confiar en el proyecto. El siguiente fichaje iba a ser nada más y nada menos que a Rafa Kimi. Otro que largó del club. Le dice, bro, bienvenido. Vamos a triunfar juntos. Era la reconciliación. Cristiano decía, yo gano o pierdo, pero con los míos. No voy a cometer el mismo error. Y el fichaje que faltaba, porque no solamente iban a llegar gente nueva, también quería otra gente. Iba a llegar Rafael Leao, jugador del Milan, con el que disputó la final de Champions, que ganó. Dijo, bro, quiero otra estrella portuguesa en este club. Le voy a dar la oportunidad. Confió en Rafael Leao. No solamente iba a ser traer jugadores viejos, también vamos a traer sangre nueva. Lograba hacer una buena negociación con el Milan, con Rafael. Y Rafael era nuevo jugador del Real Madrid. El toque portugués al Real Madrid. Además, con los jugadores espectaculares que ya tiene el Madrid. Vamos a ver cómo queda la mezcla entre todos estos jugadores que han estado en el camino de Cristiano. Con el Real Madrid actual, con Leao. Creo que va a armar un equipazo, bro. No les voy a alargar la historia, bro. Octavos de final de Champions. Estaba el Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Esta era la vuelta. La ida la habían ganado 3 a 1, pero había que asegurar el pase, bro. Minuto 7. Vinny Jr. en el área y mete el primero. Obviamente que Vinny Jr. iba a ser una pieza fundamental en el Madrid de Cristiano. Minuto 67. Vinny Jr. para Fabio Silva. El delantero que trajo. Se mete Fabio. Miren ese recorte y ese golazo, bro. Ese golazo. Que Mbappé ni que nada. Mbappé muy bien. Fue pieza fundamental en el Manchester de Cristiano. Pero Fabio Silva también. Estamos en cuartos de final, bro. Vamos a ganar la Champions con el Madrid. Vamos, Cristiano. Partido de ida de cuartos de final. Era contra el Newcastle que había recomprado a Mbappé. Miren el gol de Mbappé. Pero no pasa nada. Ganamos 2-1 y marcó Fabio Silva. Que Mbappé ni que nada. Fabio Silva. Tocaba la vuelta. Este Newcastle que está overpower ahí con Casemiro. Bueno, con el Mbappé que lo recompraron cuando se fue Cristiano. Bueno, bros. Increíble. Pero nada. Minuto 52. Rafael Leao. Habíamos ganado la ida 2-1. Se mete Leao en el área y mete golito, bros. Mete golito. Leao, la estrella nueva que llegaba al Real Madrid, lo estaba haciendo muy bien. Por una banda Leao, por la otra Vinny, Fabio Silva en el medio del campo. El Real Madrid estaba en semifinales de UEFA Champions League. El rival en semis iba a ser el Dortmund. Un equipo que siempre que jugábamos modo carrera siempre es espectacular. Pero bueno, había que vencerlo. El partido de ida lo había ganado el Dortmund 1-0. Había que venir a remontar en el Santiago Bernabéu. La casa de los sueños que vio tanto Cristiano. En el minuto 17, Vinny Jr. Para Fabio Silva. Mira como caracolea en el área. Fabio la coloca y empata el global, bros. No sé, bros. No es lo mismo Mbappé que Fabio Silva. Me hace más ilusión Fabio Silva. Es como que lo hemos visto crecer. Cristiano lo formó, bros. Minuto 53. El Dortmund en el área y marca Brandt, bros. Marca Julian Brandt. El Dortmund estaba eliminando por ahora el Madrid de Cristiano. Un poco de miedo, la verdad. Pero no pasa nada. Minuto 117. Vinny Jr. Rafael Leado en el área. Y mete el golazo, bros. Se empata el global 3-3. El Real Madrid logra empatar. Se logra salvar. Básicamente, bros. Pasamos a la final en una tanda de penales contra el Dortmund. Pero se me borró el footage. Lo siento. Pero créanme que vale la pena. Porque la final fue nada más y nada menos, bros. Que contra el club Barcelona. Nunca en la vida ha existido una final de Champions. Real Madrid-Barcelona. Y la iba a ocurrir nada más y nada menos. Que con Cristiano como entrenador. Cristiano Ronaldo contra Xavi Hernández. Pedri que había vuelto al Barcelona. Gabi, bueno. Va a ser una final de locos. La segunda Champions de Cristiano. Ya la ganó el United. Quiere ganarla en el Madrid. Empieza la final de Champions, bros. Minuto 20. Fabio Silva. Se mete en el área. Tiene espacio. Nadie lo marca. Y define perfectamente, bros. Fabio Silva está siendo el hombre de la final. El hombre de la Champions. Dándole la razón a Cristiano. Minuto 45. Robert Lewandowski. Ay, bueno. Lewandowski. Es que no iba a ser nada fácil, bros. Todos sabemos que con el Barça nada nunca es fácil. Marca Lewandowski el empate. Minuto 47. Vinny Jr. Tiene espacio, Vinny. Tiene espacio, Vinicius. 2-1, señores. Real Madrid se vuelve a poner adelante en la final de la Champions. Cristiano está muy cerca de conseguir su segunda Champions como entrenador. Ahí estaba Bellingham, que había vuelto también al Madrid. Bueno, es que volvieron básicamente todos los de la casa anterior. Ayud Bellingham. Minuto 61. Bellingham. La mete para Bruno Fernández, que había peleado con Cristiano. Se reconciliaron y define suavemente por el poste de derechos, señores. Bruno, el capitán de este Madrid, no solamente lo devolvió, sino que le dijo, bros. Quiero que tú lideres este nuevo proyecto. Quitazo final, bros. Real Madrid es campeón de Champions. Cristiano Ronaldo hace campeón al Real Madrid de la Champions, su segunda Champions. Como entrenador, hace historia, Cristiano. Bruno, Hakimi, piezas clave. Y nada más y nada menos que Bruno va a levantar la Champions. Real Madrid campeón. Cristiano campeón. Si este video te gustó, bro, te voy a dejar uno por aquí, donde yo me convertí en el mejor entrenador del mundo. Ok, fue Cristiano. En ese fui yo. Deja tu like y suscríbete. Gracias.